Hola que tal mentes brillantes vamos a seguir con unidades de capacidad y recuerden que la unidad patrón es el litro ahora preste atención a esto este problema es de selección múltiple entonces dice en 4 decalitros cuántos litros hay la dice que 24 la b 400 la c 4 la de 4000 y la e 40 entonces ya saben que nos toca aquí construir esta tabla y es muy fácil de hacer entonces empezamos con mirialitro luego sigue kilolitro acá sigue hectolitro esta tabla se la tienen que aprender de memoria después sigue decalitro ya sabemos que estas son los múltiplos del litro la unidad patrón es el litro que observamos aquí y luego vamos a hacer los múltiplos del litro que serían el decilitro centilitro y mililitro y ahí está bueno entonces ahora vamos a ubicar ya con otro color 4 decalitros y ubicamos dónde está decalitros acá y entonces ubicamos el número 4 y cuántos litros hay entonces buscamos dónde está el litro vealo aquí está y le agregamos un cerito sería 40 litros y la respuesta correcta es la e ahora lo vamos a hacer de otra forma totalmente diferente para que usted también lo aprenda así y entonces ya sabemos que estos son unidades de capacidad se llama colocar aquí unidades de capacidad y este método es el de la escalera y recuerde que la unidad patrón es el litro y entonces aquí va litros entonces de una vez lo colocamos y empezamos milialitro kilolitro hectolitro decalitro y los múltiplos del litro decilitro centilitro y mililitro recuerden que de mayor a menor se multiplica y va de 10 en 10 entonces sería por 10 cada vez que va bajando se multiplica por 10 y cada vez que va subiendo se va dividiendo entre 10 es decir de menor a mayor se divide se va dividiendo de 10 en 10 bueno entonces presten atención acá bueno vamos a colocar el número 4 decalitros 4 decalitros a que es igual volvemos a copiar el 4 y multiplicado por y vamos a llegar a litros observe que decalitros a litros solamente hay un escalón que se multiplica solamente por 10 entonces acá sería por 10 ahora lo vamos a mirar acá en esta tabla decalitros a litros solamente hay un paso y entonces sería multiplicado por 10 y entonces este 4 por 10 sería litros entonces acá le seguimos 4 por 10 me da 40 litros y esa es la respuesta 4 decalitros equivale a 40 litros y entonces de una vez le hacemos este marco indicando que ya hemos llegado al final y dese cuenta cómo era de fácil ahora los invito a que se sigan suscribiendo a canela mental y nos vemos en el próximo vídeo chau chau